Bueno, hay una noticia medio preocupante que vamos a tener que llevar a cabo. Andrea, el miércoles que se fue a trabajar, tuvo contacto con una chica que hoy en la mañana salió positivo. Yo estuve por mi lado entrenando, igual en la oficina, no tuve contacto con las niñas ni nada, estaba afuera. Pero esta persona, al salir positivo, evidentemente saltan las alertas para nosotros. Así que nos hemos encerrado en el cuarto, literal. Y el doctor nos ha dicho que esperemos hasta el cuarto día, por lo menos, es decir, domingo, para sacarnos la prueba. Pero que mientras tanto nos quedemos por si acasito encerrados. Lo bueno es que las niñas han estado en el colegio, así que no había mucho contacto por ahí. Pero igual vamos a tener que estar encerrados hasta saber, por lo menos, si es que tenemos o no. Y si es que ellas tienen o no. Igual el contacto con ellas ha sido mínimo, ya van a estar en el colegio, en el parque, nosotros chambeando afuera, en la oficina, en el gimnasio, lo que fuese. Pero nos queda simplemente esperar, encerrarnos por precaución. La nana está con las niñas. Maya está haciendo clases ahorita afuera, en la sala. Y obviamente la nana está con las niñas. El día de hoy, bueno, el día miércoles estuve trabajando en un tema con una persona en específico, una chica con las que trabajo. Y pues esta persona me escribió en la mañana a decirme que había dado positivo COVID. Por ende, me encerré inmediatamente porque hablamos, Sebastián y yo, con el doctor. Más o menos sacamos cálculos de cómo había sido nuestro movimiento todos estos días. Y dentro de todo, todo bien porque se han estado fuera de casa, las niñas han estado en el colegio, han ido a jugar al parque y nosotros no hemos estado mucho rato con ellas en ese sentido. Y el doctor nos recomendó pues que esperemos sábado, domingo, para hacernos un examen nosotros, las niñas todos. Pero hemos decidido mantenernos alejadas de ellas porque él y yo sí tenemos mayor contacto que el que ellas tienen. Y por precaución, pues eso es lo que vamos a hacer. Gracias.